Música Estoy muy contento y gracias a Dios ha llegado el día, después de tantos trámites y espera, hoy llegó el día. Esto de la llegada de los chicos comenzó allá el papá, me dijo si podíamos hacer las gestiones para que vinieran en agosto, septiembre del año pasado. Mirá, ellos son estudiantes, ya tienen 22, 23 y 25 años, el 28 más grande cumple 25 años y son estudiantes. El mayor temer está estudiando historia y el más chico es músico. Música 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 Ahora él es muy feliz para él venir para acá. Gracias para el gobernador y gracias para toda la gente acá. Música 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 Música